hola como están bienvenidos a mi canal otra vez espero que les guste ahora este esta nueva manualidad que les voy a traer y yo ya empece calentando mi mi pistolita de silicón para hacer este el vídeo más este más rápido y voy a empezar a pegarle piedritas aquí a esta visera también se las pueden coser porque tiene tienen unos este pequeños orificios para coserlos pero yo en mi caso ahorita para para el vídeo lo voy a pegar y con silicón y ya después yo nomás le voy a este dar unas puntadas para que queden sujetadas las las piedritas y lo voy a hacer lo voy a empezar haciendo de esta forma está y yo tengo piedritas de todos los colores bueno no todos muchos muchos colores nada más este ahí más o menos le voy a empezar a a pegar según el que se me vaya ocurriendo este estaría bien aquí y abajo y luego este este otro estas piedritas yo las encontré este en el hobby lobby pero también pueden encontrar en en el dólar en el dólar 3 yo yo he mirado también piedritas el chiste es este que no que no gasten y esta cachucha también las venden este esta visera perdón o la cachucha las que les las que le enseñe en la la foto eso también la venden este en el dólar como les digo ustedes también lo pueden este coser en vez de pegarlas si no las quieren este pegar eso ya es este elección de cada quien y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Ya si le queremos poner más piedritas aquí En los este Lugares que están vacíos Nada más para que no se vea tan Tan separado Y se verá más Más bonita nuestra gorra También pueden hacer monederitos O diademas para el cabello Así con este Tipo de piedrería Y se ven bien bonitas Estoy por hacer Una diadema También Pero a ver Entonces así quedaría nuestra Nuestra gorrita Espero que les guste Y como siempre ya saben Ahí les voy a dejar este Fotos Para que Para que vean como se ve puesta Espero que también a mi me guste Ok Gracias por verme Y también quiero darle las gracias A todos este A todos mis amigos de Facebook Que comparten mis videos Y que me apoyan siempre Que están siempre al pendiente De todo lo que De todo lo que yo subo Este Y ahí siempre viéndome Dándome likes Compartiendo mis videos Este Dándome apoyo Y todo Entonces este Quiero mandarles un Un saludo Y un beso A todos este A todos mis Mis este Mis amigos de Facebook A mis familiares Y a todos Y bueno Eso es todo Termino ya con esto Este Acomodando ya mis Mis piedritas Mis piedritas Perdón Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Gracias Gracias